que pedo cabeza se enchufa y como estan? bienvenidos aqui a WF de Juegos bienvenidos a este nuevo video de noticias aqui en WF de Juego vamos a tocar noticias de juegos de pelea, de nintendo, un poquito de smash y un poquito de telltale recuerden quedarse hasta el final del video porque este es nuestro primer video con las preguntas de instagram la primera noticia tiene que ver con telltale, que aqui me van a comentar que no lo dije bien o lo que sea no me importa suena casi igual esta tiene que ver con que esta casa desarrolladora igual y cierra no lo han dicho como tal pero estan diciendo que tienen problemas económicos porque todos estos juegos que han hecho le han ayudado mas a las series de las que estan basados que a los juegos que ellos hacen o a la misma empresa en estos juegos mas que jugar tienes que tomar decisiones y es como una novela virtual por asi decirlo pero que tu eliges es como si tu hubieras elegido si la aliciada besaba a nandito o no lo hacia el fracaso de los juegos se debe a que las personas prefieren ver un video de youtube a comprar todo el juego y pasarlo sin embargo por ejemplo netflix quiere hacer un telltale de stranger things a ver que tal sale, a ver si si lo hacen o a ver si hiciera el estudio la segunda que es un poquito pequeña es que rockstar dijo que red death redemption 2 si va a salir cuando dijeron a huevo eso es muy importante porque estos desarrolladores aunque tengan juegazos buenisimos siempre los retrasan una y otra y otra y otra vez hasta que quedan perfectos para ellos porque son unos perfeccionistas como nosotros en el canal sin embargo dijeron que el modo online no va a ser incorporado desde el inicio del juego sino posteriormente yo prefiero que nos den el juego asi un poquito incompleto es decir sin esa parte del online para que podamos jugar la historia montar a caballo y la verga y despues ya nos metemos en el online algunas de las acciones que vas a poder realizar en el online son en pedarte en las cantinas, bailar unos cumbiones con las murritas, asaltar, robar caballos y un chingo de cosas que te van a permitir sacar ese lado mala salvatrucha que tienes dentro de ti también sony anunció un bundle que va a traer la consola del playstation 4 pro y el juego de red death redemption 2 sin embargo no le van a cambiar nada no tiene una esquina así chida de la consola y nada solo es la consola pero para los que no la tengan como nosotros y crean el juego como nosotros comprenla no como nosotros porque somos pobres la siguiente noticia es que revelan a mi padrino el androide 17 para dragon ball fighters dentro del trailer de este personaje vemos mecánicas interesantes para el la primera es que puede dar wall jumps y la segunda es que te cisca como que te va a dar un putazo y en eso se pasa del otro lado y te pega de veras y te dice que pendejo que te la creiste bobo pendejo aunque los trailers de este juego son bastante cortos son lo suficientemente buenos para hypearnos y hacer que saquemos la cartera de inmediato para comprar estos personajes también se reveló que cooler y el van a llegar el 27 de septiembre al juego esperemos que lleguen con unas guamas como cuando llegó por primera vez el trunks ahí en la saga de los androides la cuarta es el anuncio de la trilogía de phoenix wright para playstation 4 pc xbox one y la nintendo switch para los que no conozcan este juego tomas el rol de un abogado carismático galán y chingón como yo así es estudio derecho para los que no sepan no sólo soy youtuber juegas en dos fases la primera en la que eres un detective y en la segunda está tomando los casos en la corte y estando en juicio pero este personaje toma casos muy importantes casos muy sonados por ejemplo el de que si peñalento nos hizo un juxo de control mental a todos los mexicanos para que aceptáramos a amlo que si don gato si era ratero o tan sonados como el del control mundial que quieren tomar las lagartijas peladas esta trilogía de juegos ya había sido lanzada para el 3ds los dispositivos móviles sin embargo esta va a traer imágenes así en hd full hd para que le veas su guapú al phoenix wright y a todas las morritas bonitas que están en este juego unos saludos y esperemos que con esto ya se animen para sacar uno nuevo para el switch con gráficas más chingonas en casos más perros con amor porque cualquier juego tiene que tener amor la siguiente es que en un foro de 4chan que ya saben que es como medio aquí de la deep web misterioso el pedo se reveló una foto de ken masters dentro del smash ultimate el hermanito güerito del río que le bajaba las morritas en la secu va a estar en este juegazo según este link y según un güey que sabe mucho de juegos y la chingada dijo que esta imagen es verica por la profundidad las sombras el amor la ternura y todo lo que tiene que son iguales a los que tiene el smash bros ultimate entonces esperemos que si sea real a mí me gustaría mucho para que se den unos putazos aquí con el río pero me estaría que fuera eco fighter porque si fuera así fighter normal me en puto me en puto me en puto me en puto voy a cortarle la última noticia es quizás un poco de vieja ruendera ya que no están tan confirmadas pero si son verdad neta que sí son verdad hagan de cuenta que un güey le escribió por twitter a uno de los creadores de kingdom hearts y le dijo oye güey porque no meten al zora en el smash este güey se puso a pensar así que pendejos estamos porque no les decimos a los del smash que lo metan y así hacemos hasta pinche publicidad para nuestro juego que va a salir porque lo retrasamos lo retrasamos lo retrasamos no mames si tienes razón y le puso sí sí a huevos y lo quiero meter entonces pues esperamos que nintendo le escuche y si lo metan espero que les haya gustado mucho que se hayan entretenido que las noticias les hayan ayudado a superarse en la vida en la escuela en todo y que se hayan pasado muy bien la verdad es para eso que hacemos estos vídeos y para ganar dinero pues lo prometido es deuda les voy a leer aquí las preguntas del instagram y se las voy a contestar aquí en cámara en vivo a ver vamos a ver una de las primeras preguntas fuera de remisurita que me dice hola buenas lonches me pregunta es que eres tú para güey ser su esclavo soy su esclavo y nada más no pues la verdad es que santi y yo nos llevamos desde hace muy poco tiempo porque empezó a trabajar con su hermano y la verdad es que nos empezamos a llevar bastante bien y su hermano y él me propusieron que si no quería sacar un canal de juegos porque la neta yo soy bien pinche gamer y otaku y todo eso que la gente reprueba eso soy yo entonces este pues digamos que soy su amigo de rh me pregunta cuántos años tienes tengo 21 años para los que sean huevones y no hayan sacado las cuentas en la primera parte del vídeo tengo 21 años me veo más grande si es por la barba pero me hace ver más guapo entonces prefiero ser viejo y galán que joven y peo pinche monstruo te mate cabrón te mate pinche perro justo giselle pregunta que juegos recomiendan para nintendo switch para un morrito de 6 años le recomiendo el bayonetta 2 esta es una dama que se la pasa cocinando y se la pasa muy tranquila y no es nada perturbador ni sale sangre ni cosas eróticas nada no es cierto es mami ya me puedo te recomiendo mucho el over cook este para que juegues con él está muy divertido y te saludo a ti también porque es que te salude y pues esas fueron todas las preguntas del instagram que junté la verdad son poquitas porque tenemos pocos seguidores síganos más pero los queremos mucho y aunque no contesté algunas cosas que me preguntan en instagram porque no estaban como para el vídeo o eran demás cosas siempre están contestando ahí las preguntas que me hacen o los mensajes o sugerencias así que no duden en suscribirse a la cuenta y les vamos a contestar lo que ustedes nos pregunten neta que les vamos a gustar lo que sea pues bueno cabezas de enchufe espero que les haya gustado el vídeo las preguntas todo espero que se hayan pasado muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo bye